¿Alguien tuvo problemas para entrar? Aquí estoy viendo en el chat que Medina y Robert dicen que no les deja entrar. Yo también, pero alcancé ahorita, me dio chance. Sí, a mí no me dejaba entrar tampoco, pero fue rapidito. Fue una cuestión de tiempo, de dos o tres segundos. Ok. Se puede conseguir entrar algo en este chiquitón. Ok. Sí, así estaba viendo que aquí hay algunos. Ok. Mientras esperamos solo unos segundos para los demás que entren. No sé si hay alguien que tiene duda entre el can, el can't, el do y el does. No. 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 Ok. Teacher, en mi caso sí tengo, quizás como no pude asistir en las dos clases anteriores, me ha quedado un poco la inquietud y ayer la asistí un poco irregular porque venía manejando. Ok. Tal vez el uso del can y el can. Si me puede volver a repetir, por favor. Ok. Perfecto. La idea de can y can't es para cuando estamos hablando de habilidades. Entonces, cuando puedes o no puedes hacer algo. Por ejemplo, voy a ir hablando y escribiendo aquí en el chat de la clase, no del WhatsApp. En el chat de la clase para los que quieren ver. Ok. Por ejemplo, ahorita en nuestro país la situación es que I can work. Ok. Que sí, que sí puedes trabajar. Ok. Pero hay diferencia es muchas personas ponen I don't work. ¿Por qué? Porque puedes trabajar, pero no encontrás trabajo. Entonces, no trabajas. El can es te da el permiso de que tenés esa habilidad. Ok. El segundo es que no haces esa acción. Ok. Ok. Entonces, cuando estamos hablando de, por ejemplo, no me acuerdo. Creo que era Sully que dice que ella cocina. Sully, ¿es correcto? ¿Vos cocinas? Es correcto. Es correcto. Ok. Ok. Entonces, Sully, she can bake a cake. Ella puede. Pero en el caso de ella, ella para hacerlo requiere mucho tiempo. O requiere otra cosa que ella no tiene el espacio o cualquier cosa. Ok. Entonces, hay diferencia de cuando decimos she can bake a cake and she doesn't bake a cake. Ella puede. Ella tiene esta educación o ella tiene esta habilidad o ella tiene esta información. Pero ella no lo hace. Igual que Alberto, por ejemplo. Alberto, me dice él que él puede jugar fútbol. ¿Verdad? I play soccer. Soccer, yes. Ajá. Alberto says, he can play soccer. Pero en esta cuarentena, ¿lo has podido hacer? I don't play soccer. I don't play soccer. I don't play soccer. Ahí es diferente. Porque no es lo mismo. I can't play soccer al I don't play soccer. Cuando decís I can't es que no tienes la habilidad. Pero cuando decís I don't es que simplemente no lo haces. Ok, teacher. Thank you. Es ok. Ok. Entonces, voy a compartir con ustedes. Ya está en el grupo de WhatsApp. Pero vamos a compartir la pantalla aquí. Para que todos veamos de qué vamos a estar iniciando y practicando con. Ok. Aquí se ve un poco pequeño. Eh, igual creo que en el WhatsApp trate de, eh trait, eh, ese. Espérame. ¿Alguien tiene el ID de la clase que no sé quién zonas centro no puede ingresar? Pensé que no no pidían ID. para ingresar a esta clase solo le despedían la contraseña de una forma o no? Solo deben de seleccionar el link. ¿Verdad que sí? Yo, por ejemplo, tengo la aplicación de Zoom en el teléfono, ¿verdad? Y un solo ingresa. Yo entraba por el ID, pero no sé qué pasó. Tuve el mismo problema que no me dejó entrar con el ID, pero busqué el correo y le di clic al link y por el link sí me dejó entrar. Ok. Ya lo mandé. Ok. Espero que con eso ya la persona pueda ingresar. Perdón. Entonces, lo que estamos viendo aquí es el practic... Vamos a empezar practicando con el CAN y el CANT, cuál es el tema de ayer y de hoy para iniciar. Después, ustedes van a ver una serie de links que ya están en el grupo de WhatsApp. Igual los voy a poner aquí en el chat en un momento. Miren, mami, lo acabo de hacer. Ok. No hay problema. Está bien. Es parte de la tecnología. Sucede. Sucede. Ok. Entonces, vamos a practicar con... No quito el mute porque ya... Ajá. Está bien. Está bien. Ya estuvo. No hay... Tranquilo, tranquilo. Vamos a practicar con el CAN. Bueno, aquí pueden ver una serie de vocabulario. Este vocabulario es para ayudarnos a expandir las acciones y las cosas. Entonces, yo, por ejemplo, vamos a practicar con Roberto. Y yo le digo a Roberto, ¿Puedes preparar un cebo? No, no puedo. No, no puedo. Exacto. Y ahí, con este vocabulario que aparece aquí, el que está en el WhatsApp y el que está dentro de la plataforma, lo mismo, vamos a ir haciéndole yo preguntas uno por uno. Ah, ¿Puedes diseñar un webpages? No, no puedo diseñar. Ok. Y así. Y después, él me va a preguntar a mí. Ahora, si él me contesta un yes o un no, está correcto la respuesta corta. Yes, I can. No, I can't. Ya depende de él si él me quiere dar más información. Por ejemplo, yo le pregunté, Can you bake a cake? Y él me dijo, No, I can't. Pero, tal vez, él, un cake no lo puede hacer. Pero puede hacer galletas o puede hacer lasaña. Puede horner. Puede hacer otra cosa. Entonces, él va a contestar, No, No, I can't. O puede decir, No, I can bake a lasaña. Por ejemplo, yo le digo a Miguel, Miguel, Can you design a web page? Y él me dice, No, I can't. Está correcto. O, Yes, I can. Está correcto. Pero, tal vez, él me dice, Ah, no, I can design y puede hacer otra cosa. I can design a computer. I can design a program. Ya, otra cosa. ¿Ok? Este primero es para ayudarnos con el, el can y el can. No sé si pueden ver el vocabulario que está ahí. No sé si saben lo que significa todo. Eso es lo primero antes de hacer los grupos. Que saben lo que están preguntando y lo que están contestando. Musical o el arque. Ahí dice, eh, a ver, voy a ir leyéndolos para los que no pueden ver porque para mí me aparece, incluso en mi laptop me aparece bien pequeño. De encasillar, perdón. Ajá, sí, sí. No, no, no. Pregunta. Es de encasillar en cada, o sea, en cada caja, me imagino. La, cada actividad, ¿verdad? No, no, no. A lo que está relacionado, no. No, no, no. Lo que simplemente vamos a hacer la pregunta al compañero. Entonces, yo, por ejemplo, yo con Miguel es mi compañero y yo le voy a ir preguntando si él puede o no puede hacer todas esas actividades. Entonces, y él me va a ir contestando. Yes, I can't. No, I can't. Si él puede, en algunas, en algunas, él va a ir dando una respuesta más larga. Ok. Si él no puede, ninguna. No puede ninguna. ¿Qué vamos a hacer? Pero más que una, más que una va a poder. Por ejemplo, con Miguel, si yo le digo, Miguel, can you fix a motorcycle? Can you fix a motorcycle? No, I can't. No, I can't. Pero él sí puede arreglar un carro. Entonces, él me va a decir, no, I can't. I can fix a car. ¿Bad o no? Sí, sí, sí. Pero si no puede arreglar nada, solo me va a decir, no, I can't. Y ahí muere. No, I can't. But, but, I can. But, I can fix a car. ¿Cómo se pronuncia but, but? Así es, George. Así es, but, but. But, but, I can fix a car. Correct. Correct. Entonces, estamos. I can fix cars o a car. I can fix cars. What is fix? Fix is arreglar, reparar. Okay. Thank you, you're welcome. Okay, let's check the vocabulary. Revisemos el vocabulario first. Okay. Bake a cake. It's okay? Bake a cake? Yes. Bake a cake. Design a web page? Design a web page. Is okay? Yes. I can. Okay. Do gymnastics? Do gymnastics. Esa tengo dudas. Es hacer gimnasia. Hacer gimnasia. Do gymnastics. Nada que ver con el gimnasio. No, no, no el gimnasio. No el gimnasio. No fuera gym. Ajá. Fuera gym, exacto. Okay. Fix a car. Ya sabemos que es. Arreglar carro. Arreglar. Arreglar un carro. Y lo pueden cambiar porque ya saben que es fix. Ya pueden arreglar. Fix a motorcycle. Fix a fridge. Fix a microwave. Television. Ahí lo pueden ir cambiando. Después tenemos a motorcycle. Después hay paint pictures. Paint pictures. Okay. Pintar cuadros. Sí. Pintar cuadros. Y play chess. Jugar damas. No. Jugar ajedrez. Ajedrez. Ah, perdón. Sí. Ajedrez. Chess. Damas y damas. Checkers. 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 Uh-huh. Checkers. Play chess. Tenemos play the violin. Play the violin. Uh-huh. Tocar. Aunque dice play en español nosotros decimos tocar, no jugar. Tocar el violín. O tocar el piano. Tocar. Porque para nosotros los instrumentos son tocar. En inglés no son tocar, son play. Y play es también jugar, ¿verdad? También. Y también es obra de teatro. Uh-huh. Eso sí se lo conocía. Uh-huh. ¿Cómo obra de teatro? Ah, sí. Una obra de teatro. Ellos solo se dice play. Play nada más. Sí, entonces voy a ir a ver una obra de teatro, voy a ver un play. I'm going to see a play. Ah, yeah. Pero no confundamos un play con un juego o una cosa porque eso es diferente. Eso es a game. Entonces, si voy a ver dos equipos, es a game. Juego. Ajá, exacto. Porque muchas veces la gente se acuerda de play para jugar y dice, ah, voy a ver un play pensando que van a ver un partido o un juego y no es así. Si vas a ver un play, vas a ver una obra de teatro. Teacher, y cuando dice I'm going to, es que se refiere que es algo que va a ser, ¿verdad? Sí. Estoy yendo. Exacto. Voy a y después eso. Exacto. I'm going to. ¿Ok? Gracias. De nada. Después tenemos ride a horse. Acuérdense que ride es montar. Entonces, puede ser ride a horse, ride a motorcycle, ride a bike. Ahí, cualquiera que se monta sería ride. ¿Ok? Después hay sing English songs, surf. Tal vez la última sería nuevo vocabulario también, que sería tell good jokes. ¿Alguien sabe qué es eso? Tell good jokes. Eso es como eso es como bromista o como bromista o que tiene un nombre así. Buena idea, buena idea, porque eso es jokes, pero aquí es tell good jokes es contar buenos chistes. Ah, ok. Ok. Porque jokes pueden ser chistes o bromas. Dime un chiste. Tell me a joke. Dime un chiste. Exacto. Tell me a joke. Cuenta un chiste. Exacto. ¿Está bien todo el vocabulario? Ok. Ok. Nuevamente, ¿qué vamos a hacer con eso? Vamos a preguntar y contestar con el compañero. después vamos a tener ¿Sí, George? En los cuadros. En los cuadros nadas. En los cuadros nadas. Solo es para que nosotros entendamos cuáles son para cosas musicales o técnico. Pero eso a nosotros nos interesa poder hablar y preguntar. Porque si sabemos qué significan las palabras, ya sabemos para cuál se usa cuando estamos hablando de deporte, cuál se usa cuando estamos hablando de música y así. Ok. Ok. Después de eso, les voy a ir explicando ahorita porque después a puro trabajo un montón de cosas. Después tenemos varios links. Los primeros tres links son para practicar y reforzar el CAN. ¿Ok? Vamos a tenerlo de estas formas. El, con el CAN van a ver las imágenes y estas son las primeras tres. En esta primera dos es simplemente leyéndolo y de acuerdo a lo que nos aparece aquí es lo que vamos a poner. Si aparece una X, entonces, ¿qué? No puede hacerse. I can't. Exacto. En este caso, I can't play the piano. Can't. En este caso, es una X, pero ya es una pregunta. Can it jump? Ya tenemos que saber cuál sería la respuesta correcta. Para trabajar en grupo, la mejor forma es que alguien lee la pregunta y el siguiente persona contesta la pregunta. Después, el que contestó va a leerlo para la siguiente persona. Entonces, por ejemplo, Jorge, Roberto y yo somos en un grupo. Somos tres. Jorge, Roberto y yo. Entonces, yo le voy a decir a Jorge, Can it jump? Jorge contesta. Can it jump? Can it? No, I can't. It can't. No, it can't. No, it can't. Perfecto. En la siguiente pregunta, Jorge le hace la pregunta a Roberto y Roberto contesta. En la siguiente, porque la idea es de ir teniendo la posibilidad de practicar más y la mejor forma y la mejor forma de practicar es que alguien pregunte y el otro conteste. Alguien pregunte y el otro conteste. Igual para... Can it jump? Ok? Yeah. Ok. En la última, en la última de estos ejercicios. Sí, Miguel. Pregunta. Esa parte estaba haciendo los ejercicios, yo quería responder I can't not. Textualmente, ¿cómo tendría que escribirlo? Porque no me lo reconoció al ponerlo así, I can't, y la palabra not. Solamente me lo reconoció lo que es la plataforma como el apóstol. Pero, tengo esa duda si se puede escribir como I can't, can't not, ¿verdad? Sí se puede. Es una, es una sola palabra. Can't, no son dos palabras, es una palabra junto. Si lo escribís, va a ser can't unido con doble, doble, doble n, exacto, can't. De ahí está, no le ponía doble n, solo le ponía can't, parado. Y unido con doble n, el can y el not va a estar unido, y van a aparecer las dos n's. Ok, de acuerdo, no sé cómo va a bajar la mano. Ok. Ok. ¿Me veas? ¿Ya bajiste? Perdón. Ok. En el tercer link, les voy a dar el ejemplo para que no se confundan. Va a aparecer una oración o una pregunta y a la par le va a dar la indicación. En este caso, dice negative sentence. Significa que nosotros tenemos que cambiar esta oración a una oración negativa. Negativa. Si aparece affirmative sentence, significa que tenemos que cambiar lo que está allí a una oración afirmativa. No estamos contestando, estamos cambiando lo que nos indica. Si aquí, por ejemplo, esta oración nos indica que la tenemos que cambiar a una pregunta. pregunta. ¿Está bien hasta allí? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Y los últimos dos links es para reforzar y practicar solo la parte oral. Entonces, yo y Andy somos compañeros, somos la pareja y yo le voy a preguntar a Andy todas estas preguntas. No voy a buscar las respuestas. Nuevamente, no voy a buscar las respuestas porque estoy preguntándole a Andy y Andy está reforzando lo que vimos la primera semana, la segunda semana y como pueden ver, incluso ya cuando vamos progresando, vamos reforzando incluso lo de esta semana. Sí. Ok, lo queremos reforzar para que no sea solo de ah, lo aprendí un día pero ya no me acuerdo. Entonces, no lo aprendió. Bien. Eso es la idea. Entonces, traten de no contestar con una sola palabra. Entonces, si yo le pregunto a Andy what's your name? Obviamente, yo ya sé que es Andy pero él, o sea, estamos en clase practicando. Entonces, él me debe de tratar de contestar my name is Andy porque queremos que él se le va quedando el verbo to be, el orden, cuando es my, your, his, todas esas cosas que sean natural. Ok. Ok. Lo mismo para los demás. Y, la último, el último link que vamos a tener es igual, practicando y respondiendo cuál sería el correcto porque hay muchos, le voy a dar el ejemplo, are you Spanish? Ok. Hay muchos de que me contestan yes I do o yes I can y eso no es correcto. Yes I am. Porque es yes I am, porque no te está preguntando si hablas español. Aquí no aparece can you, aquí aparece are y are es ser o estar. entonces le aparece are you Spanish? Os español. Ah, entonces, yes I am. Entonces queremos que, que no vayan progresando sin tener bien claro poder hacer esas cosas. Ok. Ok. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Todos esos links ya está en el, en el grupo de WhatsApp por si alguien está en el teléfono. pero si no hay ninguna pregunta lo pongo ahorita en el chat y podemos empezar ya. Ok. Perfecto. Tenemos, tienen 40 minutos para completar los cinco links. Creo que sería suficiente pero si no lo terminan no hay problema. para eso son los links que lo pueden trabajar posteriormente pero la idea es de ir tratando de completarlos todos. Alright. Let's practice in our groups. Hey, Marialos. Marialos, ¿me escuchas? Hola, teacher. Hello. Ok. Te voy a mandar a un grupo y ahí el, tanto en el link, los links para hacer el trabajo aparecen en el WhatsApp y, y los compañeros pueden compartir contigo. Aquí lo voy a compartir por cualquier cosa para que los tengas también. Ok. Vamos a trabajarlos. Perdón, se lo mandé solo a Joel. Creo que no, no, me apareció. Sí, sí te apareció. Ok. sí. Ok. Ok, perfecto. Ok, entonces, dame un segundo, Marialos, ya te voy a mandar a algún grupo y ahí ya puedes practicar con ellos. Ok. Ok. Perfecto. ¿Te llegó la invitación? Ok. ¿Qué pasó, Joel? Hola, 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 hola. Hola, hola. Es que aquí en el, en el, en el chat del grupo ha caído una reunión, ya, un reenvío de Edwin, no sé qué tan cierto es. Agregamos línea exclusivo, dice. Ah, no, 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 que antes de eso había alguien que no sé quién es ese TM que no podía entrar, necesitaba el ID y la contraseña y el único, no me lo podía, solo, solo podía, o sea, solo me acordé que como hace poquito lo hicimos que aquí ya estaba porque no, si no me tocaba ir buscarlo y buscarlo y buscarlo en todos los chats no lo iba a encontrar. Ah, va, pensé que era algo ahí. No, no, solo era porque esa persona estaba teniendo dificultades en entrar hoy, dicen. Ah, bueno, ah, pues sí, ya me voy para el grupo que me mandó. Ok, chivo. Thank you, teacher. You're welcome. Yes, I see. Me too. Exercise number one. Puedes comértela, hijo. Si gustan, empiecen. Vamos a ver. Ok, ok, next. more, 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 dale ahí, more exercise. Ahí está. Andy, yo creo que aparece como que está bloqueado las imágenes o las cosas o las cosas para poder hacerlo. Ah, ok. Tal vez. Hacerle click otra vez en el link a ver si te aparece un mensaje o algo que en el primer link. Vamos a intentar de nuevo con el primer link. Ok. Ok. Sí, porque debajo de aquí, debajo de next, debe de aparecerte. ahí está. Ahí está, exacto. Ahí es, tal vez solo era un segundo para cargar. Ah, ok. 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 Play the piano. Sería, I can't. I can't. Vamos a la siguiente. Can they speak Spanish? Y debería de ser positiva. Yes, they can. Yes, they can, ¿verdad? Sí. Can they read a book? Can they read a book? No. No, no, it can't. No, it can't. Ok. Camina, no. Ah, a wall, wall, no sabía que se llamaban. Eso es una orca, vea. No, no, no. La orca, la, la, la orca es hueo, hueo. Delfín, ¿qué es eso? Orca, ballena. Ballena. O sea, esta, esta es una, es una, o sea, whale, whale es orca. No, whale es en general, es la especie de todo, todo, el, 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 y después de ahí hay killer whales, dolphin whale, ahí hay diferente, pero las ballenas son hueos, específicamente. Ah, ballena, el término es ballena. No, ballena. Sí, sí, el término whale es ballena, y de ahí van las diferentes especies. Ah, ok, ok, ok. Ah, well, can't walk. Can't walk. Ok, next. Flora, puedes decir, puedes decirlo, puedes decir la parte negativa una vez más, creo que muy suave estás diciendo la T. A wall, a wall, ¿cómo se dice wall? No, 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 solo del negativo de can't, can't. Can't. Ok, y can? Can. Ok, sí, sí, perdón, tal vez eso no era, pero no es, no es can, es can. Can't, can't. Can't. No, y en posi, o sea, cuando se pregunta, si puede, o sea, digamos, yes, I can, no, I can't. Yes, I can, pero no se pronuncia como una E. Can't, no, no, así es, vas a pronunciarlo como que si fuera una K, A, N. Es que a veces hay oraciones que yo he escuchado en el inglés que dicen, can I help you? Entonces, se oye como una E. Can't, no, pero no, pero es una, es una A, can I help you? Can I, can I help you? Ok, perfecto. Can, can I open the window? No se, vayan, vayan, acuérdense, lo mejor es, por ejemplo, así, Roberto pregunta, Flora contesta, después, la siguiente, Flora pregunta, Joel contesta, después Joel pregunta, y Roberto contesta, así todos pueden practicar haciendo las preguntas y las respuestas. Ah, perfecto, aquí está Joel. Sí, sí, ahí está, pero como. Ah, pero, es que no, no lo, yo como estoy compartiendo pantalla, no veo ahorita quién, quién está en, en la aplicación. y como Joel le gusta estar, le gusta estar bien silencioso, no le gusta hablar también, hay que motivarlo, así que. Sí, no, yo no me había dado cuenta que estaba. Ok. Joel, Joel. Perfecto, entonces, hagamos, hagamos el. Puedo yo, dice el internet, yes, you can. Puedo usar yo el internet aquí? Dice, puedo, puedo, te pregunta él a ti, can I use the internet? ¿Y tú le respondes? Yes, you can. Yes, you can. Si tú lo puedes ocupar. Ajá, como que yo te pregunte, can I use, can I use the internet? Okay. Tú me contestas a mí. How old are you? Tu edad. How old are you? And seven. Seven. Sully, Sully. ¿Cuándo? De la segunda palabra, old. How old are you? Sí, vas a decir la o, así, old. Bien, esa o, ¿de acuerdo? Sí. Ajá, how old are you? How old are you? Correct. How old are you? Do you like, do you like English? Perdón, perdón, acuérdense, no, en este, no están buscando las respuestas aquí, están preguntándose uno al otro, entonces Jorge le pregunta a Jonathan, Jonathan a Marielos, Marielos Azul, y la idea es de que estos son sus respuestas, no las que están aquí, este solo es para ayudarle a repasar las preguntas, pero van a dar sus respuestas. Ah, bueno. Esta no la vamos a hacer, digamos. No, no. No la vamos a contestar. Exacto, exacto. Pero sale en esta, ¿verdad? En el otro sí lo toma hacer todos juntos. No, no, por eso, el link va en orden. Las primeras tres son las que hablamos que van a hacer, esas sí las van a hacer, y las últimas dos son para la práctica oral. No importa el orden, que si quieren hacer las últimas dos, y la práctica oral, y después las primeras tres, pero las últimas dos que aparecen en la lista, son para la práctica oral, y las primeras tres es para, ajá. Entonces, esta, y creo que la que tenés a la par, el, cual, el, can, a la izquierda, creo que es, questions short, el que aparece ahí, el primero que tenés, questions short, estas dos son las que van a, solo van a dar sus respuestas, no la respuesta de que aparecen ahí. O sea que lo que hicimos aquí está malo. No, la respuesta está incorrecta, lo que, la forma es, que lo que tienen que, lo que tienen que hacer es, espérame, voy a compartir la pantalla yo, para, para que, mejor les puedo explicar cómo, cómo va a ser el orden. Aunque ya, ya veo que ya hicieron algunas. Ok. O, o, Zully, va, perfecto. Is this, va, ahí, esa, vas a hacer, eh, cuál es la siguiente que aparecen ahí, porque deben de ser cinco links que tenés. Ah, la siguiente tenés, eh, bajan, no, esa es la que explicamos que esa la vas a hacer, la siguiente dos, yo creo que era la primer, la primera, a la par del WhatsApp que tenés ahí arriba, el, el primer link que tenés a la par de WhatsApp, ¿sí? Sí, hacerle clic en ese, question, is this your book? Ya, exacto, ok, short answers, esa es, entonces, esas dos, son las que van a ser oralmente, eh, ah, ya, 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 voy a ponerlo, porque hay una, hay questions y short answers, y hay WH, ok, ok, y de ahí, una, una, una pregunta le va a preguntar a la otra persona, y una pregunta le va a preguntar a la otra persona, sí, exacto, por ejemplo, yo pregunto a Jorge, are you Spanish? Jorge contesta, yes, I am, perfecto, en la siguiente, Jorge le pregunta a Jonathan, y Jonathan contesta, Jorge? Have you got a pet? Jonathan? Yes, I got, I got a pet. Ok, yes, I've got a pet, or, yes, I have. Después en la siguiente, Jonathan le pregunta a Marielos, y así, para que así todos pueden ir. Ahí cambió el verbo, ¿verdad? Sí, ahí cambió, y solo, lo correcto es, yes, I have, si hubiera sido, porque la pregunta era con, have you got? Si la pregunta hubiera sido, do you, do you have? Entonces la respuesta hubiera sido, yes, I do. Por eso es siempre importante fijarse en la primera palabra de la pregunta, porque esa es, la, la, la clave es que la, la respuesta es, es la pregunta, ¿verdad? Sí, en inglés sí, si te dicen, estás bien, estoy bien, entonces en inglés, ¿tenés hambre? Tengo hambre, o sea, en inglés es bien fácil, porque solo es el orden, para hacer una oración, o una pregunta, ¿ok? Y el que está a la par de esa, eh, Zully, la que estaban haciendo ahorita, la que está a la par de este, este link, exacto, esa, en esta es, donde tiene que dar tu respuesta completa, entonces, si yo le pregunto a Marielos, what's your name? Marielos me va a contestar, my name is Marielos, si después le digo, where are you from? Marielos me va a decir, de dónde es, ahora, en inglés, se sobreentiende, que si están en el mismo país, si, entonces, que dice, el lugar de la ciudad, si están afuera, o otro lugar, se dice el país, porque, por una conferencia internacional, o algo así, pero si todos somos del Salvador, si todos somos de aquí, ah, where are you from? se entiende, obviamente, que soy del Salvador, pero, ¿de dónde? where are you from? ahí pongo la ciudad, I'm from Santa Ana, I'm from San Miguel, donde sea, yes, ok, 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 perfect, thank you, you're welcome, I want to say, can, yes, you can, you can, ok, la regué en la última, yes, you can, cabalito, cuando llega el profe, solo en esa, ¿verdad? mi nombre de teacher, ¿qué nos vino a hacer ahí? veníamos invictos teacher, el otro ejercicio lo hicimos 100%, yo no sé, yo no vi, yo solo vi el último, yo solo vi el último, ok, y next, algo importante que vieron en ese, ahí si se fijan, es, yes, ahí, exacto, gracias, yes, you can, porque el inglés, el can tiene dos funciones, uno es de poder, de habilidad, y el otro es poder de permiso, puedo yo hacer esto, puedo yo hacer esto, no, no solo de habilidad, sino que también se usa, para permiso, puedo ir al baño, puedo, puedo usar tu celular, eso es por eso, para que tengan claro, porque aquí parece, can I play here? ok, sí, ¿cómo se dice can, en negativo? can't, 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 decíme, can't, can't, sí, ahora, el, el a, creo que está muy fuerte, pero es porque lo está, lo está diciendo despacio, decirlo así, normal, can't, can't, sí, 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 no hay problema, así es, correcto, ok, y, en el, digamos, el normal sería, can't, 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 y can't, correcto, ok, es importante, ese té, que salga fuerte al final, el can't, ok, ok, y, para que sepan, el can't, también significa lata, en inglés, si quieres una lata de soda, es can't, a can't of soda, can't, para que más adelante, no se vea, y aquí, pensé que era poder, o puedo, y de repente, pásale con una lata de gaseosa, una lata de gaseosa, jajaja, sí, ok, aquí, le damos, en este otro, otro, ¿se acuerdan que tiene que ser en esto? uy, otra cosa, sí, eso es otra, vamos a ver, pero a eso me lleva el tercer link, no, 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 el tercer link es este, bajá, no le hagas el, en el anuncio, que está más abajo, ahí está, ok, ok, ahí, Olivia can play, de acuerdo a lo que le pide, ahí lo tienen, no van a contestar, sino que van a convertir, si dice negativo, tiene que convertir eso en negativo, si dice afirmativo, tiene que convertirlo en afirmativo, si dice questions, tiene que convertirlo en pregunta, ok, ok, por ejemplo, Olivia, can, 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 play, play the guitar, play the guitar, correct, aunque ese creo que no es, creo que hay un espacio, ahí o no, entre la n, no es el signo, pero no lo encuentro, este chiquillo, mira, tal vez más abajo, hay uno que tenga negativo, y solo le copias el cant, ahí está, ahí está, ahí está, exacto, ok, correcto, afirma el tín, ok, my father, ajedrez, ¿cuál es la pronunciación? ches, 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 acuérdense que queso, queso que aparece similar, es cheese, cheese, pero es doble, es doble E, y aquí es doble S, ches, 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 ok, 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 y nos vamos al tercero, ok, Ok. Primera oración. Olivia can play the guitar. ¿Sería Olivia can't play the guitar? ¿Aquí las podemos ir validando o hasta el final? Hasta el final. ¿Qué afirmativas? Número 2. Can the girls play hockey? Can the girls play hockey? Can the girls play hockey? The girls can play hockey. Can the girls play hockey. Sojeto, verbo y el complemento. Sojeto, verbo y el complemento. Sojeto. No. No. Creo que sería al revés. Play. No. No. Es que es. Mira. La pregunta es. Can this girl play soccer? Um. Pero lo vamos a. O sea. No vamos a responder. Afirmativo. Vamos a cambiar la. La pregunta. Ajá. Bueno. La pregunta ya está. No. Lo que vamos a hacer es. La vamos a cambiar a afirmativo. Correcto. Pero ahí. No están contestando. Pero. No están contestando. Ajá. Can. Pero ya está en afirmativa la pregunta. Can this girl play hockey? No. Eso es pregunta. Pero es que. Correcto. No. Ahora vamos a una oración afirmativa. Eh. Sujeto, verbo y el complemento. El sujeto, las chicas. The girl can play soccer. Ajá. Pero. The girl. Play. Le quitamos el qué. Can. No. Va antes que el verbo. No. Ahí está bien. The play can play hockey. Correcto. Bueno. Dejémoslo así. Después lo validamos. For me it's correct. For me it's correct. Olivia no. Olivia. Can. Play. The. Can. Can. Can the girls play hockey? Yes. Okay. No, The Gear Can't. The Gear Can't play Joker. Afirmative sentence. Can the girls play hockey? The trumpet. ¿Puede Ricardo tocar la trompeta? Sí, así. Oración afirmativa. Bueno, como dijiste, era yes. Yes. Javier, perdón. Acuérdense que aquí no están respondiendo. Solo están cambiando a lo que les pide. Entonces, por ejemplo, en la número dos, en la número dos, Can the girls play hockey? No están contestando la pregunta. Solo están poniendo una respuesta afirmativa. Y cuando dice, así, dependiendo lo que dice, lo están convirtiendo a eso. Ok. 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 Hockey? Afirmative. Can the place hockey? Pueden ella. Yes, I can. Así. Oh, no. No. No sé cómo sería. Esa es de oración. Esa es la misma oración, pero en negativo. O sea, ya no va a ser pregunta, no, ya no va a ser pregunta, ahí dice afirmativa. Entonces, tienes que hacerlo en positivo, presente. Afirmativa. No, no, no. No están contestando. The girls can play hockey. No, es que no hay pregunta. Tienes que pasarle a una oración. Entonces, the girls can play hockey. No lo tengo que escribir, teacher. No, la cuestión es que no lo vas a contestar. No están contestando, están convirtiendo. Teacher. Entonces, si dice positivo, van a convertir lo que sea a positivo. Si dice negativo, lo van a convertir a negativo. Si dice question, lo van a convertir a una pregunta. Afirmativa. Sentencia. Entonces, Jonathan, ¿qué? Yes can. No, no, no. Porque una oración no empieza con yes. Una respuesta empieza con yes. Le estás haciendo una oración. The girl can play hockey. Correct. Porque solo estás haciendo la oración. No contestando la pregunta. Porque en otra no va a haber una pregunta. En otra va a haber una oración positiva y te va a pedir que lo hagas en negativo. La primera sí te va bien. Olivia, can play. Exacto. Exacto. Ahora la tercera es una, es una, es una pregunta. Ajá. Ahora eso lo van a convertir en una pregunta. Can Richard play the trumpets? Correct. Correct. Pero no hay que escribirlo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí escribirlo para que les vaya quedando. Ajá, pero lo importante es que no están contestando lo que les preguntan. Solo están cambiando lo que, de acuerdo a lo que les dice. Entonces, para ir estando seguro que cada quien diga lo que cree que sería la respuesta. Por ejemplo, George, decís la número 4, Jonathan la 5, María lo da 6, Sully la 7, y así para ver si todos entendieron cómo los convirtieran si fuera eso. Entonces, te toca a ti, Jonathan, ahorita. Después Sully y después Marielitos. No, ya contesté yo la segunda. Bueno, entonces, sería Marielo. Ah, Marielito, bye. Jonathan Marielo. Jonathan Marielo, después sigo yo. Y después Sully. Yes, I have. Okay. Acuérdense, Gilbrito, acuérdense que en esta sección están dando sus respuestas, no las respuestas. Sería when's your birthday? My birthday is 28, October, October 28. What's your favorite hobby? My favorite hobby is play soccer. Okay. Now, Jimmy, what's what's your name? My name is Jimmy. and where are you from? I am from Estarbaton. And where do you live? I live in San Martin. Okay, how are you? I live and I live I live and and I live in San I am 48. I am 48. Okay. Puede decir, teacher, I am 48 years, year, ¿cómo se dice? Años de edad? Years old. Years old. Okay. De las dos formas está correcto. Years old. Exacto. I am 48 or I am 48 years old. Okay. Do you like English? I am 48 years old. Correct, Jimmy. Correct. Do you like English? Sorry. History Center. Center. History Center. Okay, I live History Center. Casi, casi. Se pronuncia Historic. Historic. Ah, Historic. Historic. Ah, okay. No, al final con una K, se pronuncia con K. Historic. Yes, yes, yes. Historic. 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 Teacher, and the answer is correct, I live, I live in the history and the historic center. Correct. I live in the historic center. Okay, okay. How, how are, how are you Andy? I'm 30, 36 year old. Old, okay. How are you Lily? I'm 30 years old. Vaya, entonces ya me contestó what's your name. Where are you from? I'm from Soyapango o El Salvador. No sé. Yo creo que en esa pregunta va más enfocada a a ¿cómo se llama? ¿a país? ¿de dónde tú eres? o I from Ajá, porque el otro creo que ahí creo que está el otro es living y está live. Ajá, cabal. I from El Salvador. Ajá, un downtown. Sería where are you living? Exacto, ajá, entonces va más enfocado al país cuando sus preguntas where are you from? Ah, bueno, las siguientes es la que sigue, o sea, where do you live? Yes, I do. Would like a no, yes, I am. ¿Te gusta el inglés? Yes, I am, sí. Yes, I am, verdad? Sí. No, acuérdense, acuérdense siempre fijarse en el auxiliar de la pregunta. Si el auxiliar de la pregunta es do, su respuesta lleva do. Si el auxiliar de la pregunta es have, la respuesta es have. Y así, si es un verbo to be, es un verbo to be. Can it. Can you do lines more do do ? Yes. Preciso colocarle cuál es la que le hace falta. Sería pregúntale a Marilito, cuál sería la que faltaría ahí. We can read this text. Can number A or number B. We can't. We No, sería la Okay. Hey, teacher. Yeah, George. Yeah, este se parecía al juego del Manchester y el el PSG porque rápido pasó el tiempo. Está bien, está bien. No sé si alguien tiene alguna duda. Yo solo les quiero decir que en la mayoría todos hicieron buen trabajo, solo que casi hay muchos grupos que se confundieron una cosa. Es cuando se usa el auxiliar para las respuestas. Acuérdense que en general dependiendo cuál auxiliar es en la pregunta es el mismo que es en la respuesta. Por ejemplo, si yo hago la pregunta con can, la respuesta es con can. Si yo hago la pregunta con do, la respuesta es con do. Si hago la pregunta con have, la respuesta con have. El que es más complicado es el verbo to be. ¿Por qué? Porque existen tres formas. Entonces, si yo te digo are you happy, aunque vas a contestar con el verbo to be, pero no me vas a usar are, vas a usar yes, I am. ¿Ok? Y la segunda que muchos tuvieran confusión es con la pregunta de dónde sos, where are you from, and do you live here. En general, where are you from, se habla del país, solo que se sobreentiende si todos son del mismo país. Por ejemplo, se entiende que todos aquí, en general, somos del Salvador. Entonces, si hace la pregunta where are you from, la persona se entiende que le está preguntando la ciudad o el Estado. I am from Santa Tecla. I am from Santa Tecla, exacto. Pero solo porque en nuestra situación todos somos del mismo país, no es necesario preguntar. Si estuviéramos en una conferencia, en una reunión internacional, o estuviéramos en otro lugar, ah, entonces, sí, ahí sí, I am from El Salvador, I am from Guatemala, I am from México, ahí. Pero, en general, si la mayoría son de un país, se entiende que te van a contestar la ciudad o el Estado. No sé si alguien tenía alguna duda, una pregunta, algo que no les quedó claro. Pasó bien rápido el tiempo. me alegra, me alegra, porque eso significa que están hablando mucho más, mucho más, y eso es lo más importante, porque ya estamos agarrando fluidez, comprensión, entonces, todo eso es que ahora ya esperemos que vamos a ir eliminando esto y ya, sin tener que ver las preguntas, solo con escuchándolo, ya vamos a saber lo que nos están preguntando y vamos a poder contestar. no se lo olviden, solo quedan dos días para los que todavía están atrasados con la plataforma, solo quedan dos días para que se pongan a hacerlo todo, ¿ok? All right, good. Okay, teacher, thank you. Thank you. Yes, exactly, Andy, exactly. Okay, all right, good night. Good night. Thank you, teacher. Bye. Bye-bye.